buenas tardes amigos en el canal el día de hoy vamos a enseñarnos a cultivar una espora que se llama aspergillus orisae esta espora se utiliza en la cultura china para hacer diferentes arroces con los que se hacen bebidas y comidas este arroz es muy fácil de hacer y se puede cultivar nuestras esporas bien lo que vamos a necesitar es arroz vamos a comprar yo en este caso tengo arroz quebrado vamos a necesitar también este tipo de material que es una gasa casas que yo agarre nuevas no ven a pensar que son usadas vamos a utilizar esos dos materiales y bueno lo primero que vamos a hacer es tomar el arroz lo vamos a enjuagar varias veces hasta que quede completamente el agua limpia este todavía le voy a dar una una enjuagada más debe de quedar el agua completamente clara y lo vamos a dejar remojar toda la noche muy bien aquí tenemos extendida la gasa ustedes pueden comprar cielo en alguna tienda de telas yo estoy utilizando gasa porque es el material que tengo aquí a la mano y bueno bien ya enjuagado el arroz lo vamos a colocar ya en este en este material en esta gasita lo vamos a cubrir y de aquí lo vamos a pasar a coser al vapor bien vamos a colocar un litro de agua estoy no estoy poniendo el litro completo pero le vamos a poner un litro completo que es más o menos lo que va a tardar el agua en evaporar una hora aproximadamente que es lo que vamos a dejar nuestro arroz cociendo al vapor bien ya pusimos aquí nuestro arroz con nuestra gasa vamos a proceder a aprenderle al fuego y lo vamos a dejar cociendo una hora exactamente para que nuestro arroz con nuestro arroz quede cocido al vapor bien ya una vez cocido lo vamos a abrir y le vamos a poner el termómetro para ver en qué temperatura está debemos de esperar a que baje la temperatura hasta 32 grados aproximadamente para poder ponerle nuestras esporas y ya tenemos aquí la temperatura ideal que son 32 grados bien y ahora vamos a inocular con las esporas de aspergillus orisae las vamos a repartir perdón aquí porque se me cayó todas las esporas pero vamos a volver volverla con nuestra cucharita que acuérdense que la esterilizamos y vamos a hacer que todo el arrocito se impregne de esporas muy bien y aquí ya lo tenemos bien revuelto ya esparcimos bien las esporas en todo el arroz ya de aquí lo vamos a pasar a nuestra incubadora a nuestra incubadora que hemos este acondicionado lo vamos a meter ya en nuestra incubadora es que es nuestro horno de dos puertas todas las cosas que yo estoy utilizando previamente hay que esterilizarlas el contenedor donde estoy poniendo el arroz debe de estar bien esterilizado con alcohol vamos a poner nuestro ya nuestro horno que ya lo vieron ustedes en el relojito a 32 grados y bueno el solo se va a estar ahí van a empezar las esporas a penetrar en nuestro arroz y de ahí va a empezar el micelio a recorrer en todo el arrocito que se nos va a ir poniendo blanco bien aquí ya pasaron 24 horas de que pusimos el arroz tiene un aroma como a miel, como a fruta algo bonito, muy hermoso, muy agradable el olor lo vamos a empezar a revolver porque ya las raíces o los micelios de este hongo ya comenzaron a esparcirse entre todo el arroz pasándose de un lado para otro en esta ocasión ya miren ya tenemos aquí el arrocito ya bien revuelto lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar ahí bien aquí les muestro hicimos una separación de arroz puse aquí el arroz para que ustedes vean como siguió creciendo, lo cambié de contenedor y aquí dejé crecer yo el arroz para que vean como se pone blanco como se llena todo de blanco bien y aquí vemos como se ve ya pasaron ahí tres días ya se ve diferente aquí ya vamos en el día 7 vean nada más como se están poniendo verdes ya o sea que están madurando nuestras nuestros micelios ya crecieron este nuestros honguitos asperguillos orizae se están comenzando a poner verdes va a llegar el momento que se van a poner más verdes todavía pero ahí miren vean el cultivo ya como están creciendo muy bonito nuestro mundo fungi y aquí vean ya más verde ya más crecidas de aquí los podemos dejar crecer hasta un mes en un mes ya va a estar completamente verde, 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 verde y ya podemos nosotros aprovechar para sacar nuestras esporas bien amigos y así es como queda ya este nuestro cultivo ya doy por terminado este nuestras esporas de asperguillos orizae y así es como crecen un saludo para todos y así es como crecen que el chat Estamos viviendo y así es que todos 청en con con 10 edging Gracias.